Soy, soy celeste Soy, soy celeste, soy Soy, soy celeste Soy, soy celeste Soy, soy celeste Estábamos los dos mirando al mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Mire para mi derecha Ve que desaparecías ¿Dónde estamos, Yomandú? Estamos en el puente del Inca El Inca se ve que era de limpiar la nieve Sí, el Inca, hoy no está, no está, lo buscamos, el Inca no está Están pintando Un bastu Y la cuestión es que parece que venimos al lugar con menos nieve Toda la precordillera De nieve por todos lados Acá está todo duro, como un barro Un hielín Es claro, es lo que es hielín Hieleta Es lo que es la hieleta Hielo, hielo, hielo Lo que es de nieve no, no No, poca nieve Incluso quisimos hacer una guerra de nieve Y casi desnucar al pájaro Y me parece que eso es como para nosotros Me parece que eso es un poco como para nosotros No, ni en pedo nos iban a pegar, ¿no? No No Aparte viniendo de ustedes No, mirá si íbamos a pensar Que no iban a... Yo tengo botella de vidrio que no tengo ningún problema Ah, qué loco Bueno, este... Bueno Vamos a ir hasta otro lado Vamos a estar primero Vamos a ir al puente del Inca Vamos a ir al puente del Inca Ahora nos vamos a sacar una foto Ni bien terminemos el micro Nos la dieron un poquito Ah, estamos recibiendo proyectiles Aparte, vos sos muy contundente Capaz de lastimar una vista Ahí están, esas son Estalactitas Y acá está, esta es Esta boctellita Mi tela Vino dulce Para calentar el pico Una delicia No llevamos una sola Llevamos dos Es un recuerdo, un souvenir Para una tía Que cumple años La chichi Cumplió ayer Yo no voy a tomar, obvio Mirá si aparte voy a estar promoviendo El consumo de alcohol delante de cámara Ni en pedo Ni... Ni loco Para esa cámara Para esa cámara Si usted necesita plata Para venirse hasta acá Y la tiene Felicitaciones Junto a toda su vida Capaz Y tiene la guita Aparte para pagarse El alojamiento La estadía Y capaz que hasta algún gustito Si juntó plata y también tiene para alquilar un auto Y andar libremente recorriendo este maravilloso lugar Felicitaciones Lo que seguro no le va a alcanzar toda la plata del mundo Para alquilar el gorro más espantoso Que hay en toda la cordillera Ya está El préstamo en efectivo de créditos directos Lo saqué Y ya está Acá lo tiene El gorro más horrible Ni al Inca con peor gusto Pasando por acá en pedo Se le ocurrió diseñar un gorro tan horrible ¿Y quién lo tiene? Papurri ¿Por qué? Porque ya está El préstamo en efectivo de créditos directos Pedilo en cualquiera de los sucursales de créditos directos Y tenés tarjeta D La tarjeta de los uruguayos Continúa la competencia de la Catalina Mano a mano este duelo Llamando Cardoso a Rafael Cotelo Ahora la disciplina, la categoría es Enllenado Enllenado a carretilla Enllenado de carretilla A tracción a pala Es un carretillín más bien Ahí está Y aprovechamos para mandar saludos para Martín El maestro en este tema ¿No? Por más que se haya destronado al rey Sigue siendo un referente ¿Está? Vamos entonces con la competencia Arrancás vos Va a ver Está Salomón Safran como escribano Tratando de fiscalizar el tiempo ¿Está? Según la cifra que es Llená, se vacía y voy yo Sí No me ayuda mucho el calzado para hacerlo Pero bueno, vamos y vamos Yo tengo de estadio un calzado Es por eso Dale Acomodado entonces Para su costado diestro Yamandú Cardoso Gran maestro palero Lindo haciendo magia con la pala Pronto Listo Ya Ah, tiene una técnica como que tira mucho De a mucha cantidad La misma fuerza que va Palea Ah, bien la técnica Sí Estás tirando Ah, le darte Ya empezamos a ver calzoncillo Me preocupa que te entre frío en los riñones O sea La misma No, raya Raya de la cola no se está viendo Pero la misma preocupación que tendría tu mamá La tengo yo en este momento Los riñones Dale No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Dale Dale, la última La última La última Bien llamando bien Bien llamando bien ¿Cuánto? 38 segundos 38 Viste lo que Lo que está pasando Que él me lleva ventaja Que te Exactamente Me agarra la nieve blandita ¿Entendés? No solo eso Sino que no vacía completamente la carretilla Y me viste la térnica Trampa por todos lados Trampa por donde se la niña Señores Para mí es un gusto Que nunca artísticamente tuve la oportunidad de laburar con él No va a aparecer en cámara Está el verdadero Alberto Susol Y lo tenemos nosotros En cámara celeste Vamos arriba Atento Rafael Cotelo A la cuenta de 3 3, 2, 1 Adelante Tiempo Para con uno Para con otro Se cae la carretilla Atención Peinado No me deje solo Para uno Para dos Para tres Rafael Cotelo 20 segundos Va a venir la carretilla Número 2 Atención Está Hielo 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 Atenta Dayana Dale con los numeritos Tiempo Minuto Minuto y medio Minuto y medio Y sufriendo proyectiles Visitando todos lados Entró El témpano en el tímpano Derecho Derecho Fíjate un pavo El témpano en el tímpano Exactamente Está El que perdido se tenía que comer La nieve O limpiar La concagua La concagua Es todo nieve Es como un ricardito de nieve O también hay roca Y eso Chocolate Tiene una base de roca Es como el ricardito El ricardito Es el ricardito El ricardito de la naturale El ricardito de Dios El ricardito igual es mucho más rico Es ricaso Te digo porque aparte el ricardito Esto lo tenemos en cámara No te puedo creer Claro Entonces ya aprovechamos Yo pensé que lo estaba diciendo Porque simplemente es el postre más rico del mundo El postre más rico del mundo Y el postre uruguayo rico Se mueren por el ricardito acá ¿No? Se mueren Me dicen que sí Se matan por el ricardito Se puso el ricardito a su botita A su botita No Ricardo Ricardito Chocolate por fuera Merenga de cola Ricardito es como Little Richard Little Richard Exactamente Ricardito Little Richard For Sport Que al pobrecito no le importa No Si después de muerto Nadie se acuerda de él Si después de muerto